Yidis Medina, la congresista que confesó que le compraron el voto para aprobar la primera reelección de Álvaro Uribe, volvió a la cárcel por quebrantar el régimen de detención domiciliaria. Habló telefónicamente con Patricia Uribe. Néstor, Yidis Medina dijo que respeta la decisión de la Corte y que espera poder demostrar que no incumplió las condiciones bajo las cuales tuvo su casa por cárcel. Yidis Medina dijo que respeta la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviarla nuevamente a la cárcel tras confirmar el fallo del juzgado primero de ejecución de penas que revocó en primera instancia la detención domiciliaria de la excongresista. Yo acepto las decisiones de la Corte, siempre las he respetado, considero que la Corte Suprema ha sido transparente en todas sus cosas. De pronto pienso que faltó que investigaran un poco más la señora juez, también les respeto la decisión de ella. El testimonio de un policía encargado de la seguridad de Yidis Medina, quien dijo que ella no estuvo en su casa entre el 16 y el 24 de octubre del año pasado, sirvió para que la excongresista perdiera su beneficio. Según la excongresista, jamás ha violado la detención domiciliaria. Jamás que yo haya hecho eso. Yo no sé el policía por qué se prestó para eso. Hay cosas que no las puedo contar a la opinión pública, porque pues hacen parte de mi vida personal, pero las razones fueron para que el policía hiciera eso, fueron otras. Aseguró que cuando la visitaron funcionarios del INPEC a su casa, ella estaba dormida, y que la empleada no abrió por miedo a que se repitiera la historia del sufragio que llegó en un pedido de pisa. Ellos timbraron y timbraron y que contestó la señora del servicio y dijo que yo estaba durmiendo, y que ella no abría por razones de seguridad, por el tema de que había llegado hacía como 15 días una pisa y un sufragio a mi casa. Yidis Medina presentó la solicitud de libertad condicional porque cumplió más de las dos terceras partes de la pena impuesta por el delito de cohecho. Medina fue condenada a 47 meses, de los cuales ya pagó 31.